Desde el Instituto de Humanismo y Tradición Clásica de la Universidad de León hemos programado para esta Semana de la Ciencia un breve taller sobre la edición de textos. Los textos, los libros, las ediciones son uno de los objetivos de este instituto. Dos colecciones, una sobre humanistas y otra tradición clásica y humanística en España e Iberoamérica. Para editar un libro, que este es el resultado final, aunque no es del todo final, como luego comentaremos, tienen que participar en ello varias áreas que forman parte de este instituto. La paleografía, la filología latina, la filología griega, la filología española, hebrea, historiadores, filósofos y después también los especialistas en biblioteconomía y documentación. Por eso, para este taller tendremos la participación de Santiago Domínguez de paleografía, de biblioteconomía y documentación María Luisa Alvite y un técnico de biblioteca que es Leticia Barrio Nuevo, además de mi participación. El libro no es el final porque, aparte de toda esta primera etapa que supone la búsqueda del manuscrito en bibliotecas, localizarlo, después conseguirlo. Ahora es verdad que es muy fácil porque la mayoría están digitalizados y nos van a facilitar su acceso, pero hay casos en los que tenemos que ir a la biblioteca, tenemos que comprobarlo porque los cosidos, el encuadernado no nos permite ver todas las lecturas posibles. Pero he dicho antes que no es el final porque después lo que queremos es que el libro se proyecte y que los resultados de la investigación continúen y estén abiertos a toda la universidad y para eso tenemos que contar con las áreas de biblioteconomía y documentación y con la propia biblioteca, con repositorios, con digitalización del texto, que eso permitirá que el acceso sea mucho más completo. Entonces, estas cuatro etapas son las que queremos ver en este pequeño taller y una muestra de cómo para llegar a este libro tenemos que pasar por diferentes etapas y colaboramos en ello diferentes áreas y diferentes investigadores. Muy bien. Buenos días. Mi nombre es Santiago Romíguez Sánchez y soy profesor de Paragrafía de esta universidad. Quería comenzar diciéndoles, bueno, seguramente muchos de ustedes conocerán qué es la paragrafía, pero el origen etimológico de la palabra quiere decir, significado etimológico quiere decir, ciencia de las escrituras antiguas. Muy bien. Nosotros estudiamos la interpretación de textos, en principio de cualquier época, pero sobre todo de época romana, medieval y moderna. Lo que hacemos en principio es leer e interpretar, como les decía, todos los signos gráficos que pueden ver en un texto como este que tienen ustedes aquí. El alfabeto, las abreviaturas, cualquier tipo de signo que haya. Eso es lo primero que hacemos. A continuación, procuramos datar el texto correctamente, porque en muchos casos su datación es muy difícil. Y luego, además, enseñamos, explicamos la historia de la escritura y los cambios, en nuestro caso, pues la evolución de la escritura latina desde Roma hasta nuestros días. Bien. Seguiendo con lo que ha dicho antes, enlazando con lo que ha dicho el profesor Nieto, director de este instituto, en este proceso de edición y divulgación de textos antiguos, de manuscritos antiguos, a los paragrafos nos corresponderían las primeras partes. En concreto, la localización de los manuscritos en bibliotecas o en archivos, cosa que a veces es un poco complicada. Esto es lo primero. En segundo lugar, como les he dicho, interpretar y leer, para poder ejercer al lector, al interesado, una buena transcripción de todo lo que dice el texto. En tercer lugar, también, como les he dicho, la datación. Después, la edición de acuerdo con una serie de normas, o la transcripción con unas normas internacionales, que están aprobadas y que se utilizan en todo el mundo. Y además, por último, su valoración como fuentes que sean válidas para la historia, la historia del arte, la filología o cualquier otra ciencia. Bueno, pues les he traído, como les decía, un folio de un códice muy bonito, muy interesante. Es un misal, escrito en torno al año 1460 para el arzobispo de Toledo, llamado Alfonso Carrillo. Y, bueno, está escrito en letra gótica, ya con influencia de la escritura humanística que comenzaban a hacer, a utilizarse en aquellos momentos en Italia. Y les voy a leer, simplemente, pues, parte de este texto, para que observen ustedes lo que hacemos los parágrafos. Les quería leer, está escrito en dos columnas, bueno, si se fijan, por cierto, tiene unos, en los márgenes y en las capitales, que son las que se inician los párrafos principales, pues tiene algunas miniaturas, una iluminación maravillosa. Les quería leer, quizá en la segunda columna, desde donde pone la palabra oratio, en rojo, que se llama una rúplica, pues este pequeño parágrafito, que dice lo siguiente, para que vean ustedes cómo se puede interpretar esto. Aquí hay una C, pues con C, una cuina es ecuésumus, omnipotens Deus, todo bien con abriaturas, ut, cui odierna die unigenitum tum, redentoren nostrum, a celos ascendise, cremimus, ipsi, esto significa quoque, mente, in celestibus, habitemus. Y luego aquí, abrevió una formulada, per e, que sería per eun, en domino estu, yesum, cristo, etc. Y aquí pues comienza con actum apostolorum, otra rúplica y comienza otro capítulo. Primum cuiden, sermone, fecide, etc., etc. Bueno, como el texto está en latín, les voy a hacer una traducción rápida del mismo. Oratio, pues oración, significa concede, cuésumus, te pedimos, omnipotente Dios, que, el prego de San José está al final, a los que creemos que nuestro Señor Jesucristo, Redentor, ha ascendido a los cielos en el día de hoy, pues ellos, o nosotros, los que creemos esto, habitemos en el cielo para siempre. Por lo que creemos nuestro Señor. Amén. Yo soy Jesús Nieto, el director del Instituto de Humanismo y Tradición Clásica, y voy a presentar el ejemplo de una edición de un autor humanista, de Pedro de Valencia, en concreto del tratado sobre la pintura de las virtudes. De este tratado hay dos manuscritos conservados en la Biblioteca Nacional. Uno, el 13.348, que es autógrafo del propio autor, es el más importante, evidentemente, porque es el más próximo al texto original, y una copia hecha en el siglo XVII de este mismo. Es decir, es como si fuera un manuscrito donde se ha pasado a limpio lo anterior. El primero de ellos, al que llamaremos A, el segundo B. Si hubiera más, tendríamos el C, el D, tendríamos que incluirlos en una edición crítica, pues este primero, el A, es el texto base sobre el que vamos a trabajar. Vemos que es borrador autógrafo porque tiene tachaduras, tiene enmiendas, tiene anotaciones sobrescritas, tiene también anotaciones marginales, que luego en la copia se han eliminado, se ha puesto todo en limpio. Este que tenemos aquí es ese manuscrito primero, el A, ahí he seleccionado la parte que luego quiero que comentemos, y después la copia, si lo vemos, es mucho más limpia, la del siglo XVII, el manuscrito 5.185, con ese mismo fragmento. Ahora vamos a comparar ambos, porque así vamos a ver esas variantes que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer una edición crítica. Aquí vemos esa primera lectura de ese ejemplo, donde vemos esa nota marginal que no aparece en la copia que tenemos abajo. Compitiendo siete, los más nobles, veamos, los más nobles, ese los más nobles aquí ya no aparece sobrescrito, sino que aparece copiado en la línea del texto, de Persia, sobre cuál de ellos, de ellos, mientras que aquí tenemos en la copia la contracción de ellos, había de ser rey. Se convinieron en que el día siguiente, al salir del sol, veamos que en la copia pone al nacer del sol, el copista ha considerado que ese término era mucho más claro, y lo ha cambiado por su cuenta, digámoslo así. Bueno, hay veces que el copista se despista, de memoria, lo copia así, no es que lo haya hecho, tengamos constancia de que lo haya hecho conscientemente, ¿no? Saliesen ellos de la ciudad caminando a caballo, y aquí vemos una frase que ha tachado Pedro de Valencia y que por tanto no aparece en la copia, pero que nosotros en una edición crítica sí que tenemos que recoger hacia el oriente para saludar o adorar al sol, que vemos que no aparece en la copia, y que aquel cuyo caballo primero relinchase, fijémonos en la copia que pone relinchase primero, el copista o lo ha cambiado conscientemente o ha sido un despiste, cambia el orden, ¿no? Fuese recibido por rey, Darío, que era uno de ellos, comunicó lo concertado a un caballerizo suyo llamado Oevaro, el cual usando de la astucia de en la ocasión, ese en, que realmente sobra de la ocasión, pues no aparece si lo vemos en la copia tampoco, ¿no? Dar al caballo olor de una yegua, dar al caballo, al caballo del amo, añade el copista al caballo del amo, olor que realmente sobraría ese, pero ahí aparece olor de una yegua, hizo que al punto relinchase, y luego tacha en el manuscrito original con que luego, es decir, el propio Pedro de Valencia ve que queda mejor con que luego y no, y luego, y eso evidentemente pues no aparece, no aparece en la copia, en la copia que se hace en limpio. Este simple ejemplo lo vemos ahora ya en el texto impreso, en el libro de los que hemos, uno de los que he mostrado antes, ahí lo vemos, ¿no? Ejemplo, compitiendo, siete, los más nobles de Persia, y veamos ese tipo de notas en letra, C, D, que son esas notas de una, típicas de una edición crítica, que si recordamos, aquí las tenemos, pues ejemplo, que aparecía en el margen, MG, son esas abreviaturas reconocidas ya a todos los investigadores que ponemos en todos los lugares las mismas para entender qué quiere decir. Los más, SSCR, sobrescrito, escrito encima de la línea, ¿no? De ellos, de ellos, en el A y en el B, salir en el A, nacer en el B, hacia el oriente para saludar a dudar al sol, recordamos que era, se borraba, ese, de Levy, ¿no? Es una abreviatura, son abreviaturas latinas, ¿no? Relinchase primero en A, primero relinchase en B, en que lo omitía el B y que sí que aparecía en el A, etcétera. Bueno, estos son o es un ejemplo de cómo podríamos editar un texto o cómo se llega a imprimirlo con estas variantes críticas. Aquí faltaría, no lo he podido exponer en este breve tiempo, todas las notas de comentario que se hacen, donde ya participan todas esas áreas que he mencionado un poco más arriba. Soy María Luisa Albite, profesora del área de biblioteconomía y documentación de la Universidad de León. En los últimos años, los desarrollos tecnológicos imparables han provocado cambios trascendentales en la difusión de la ciencia en la web, en Internet. Y esto ha conllevado, además, repensar la ciencia. Y así han surgido conceptos tan importantes como el de ciencia abierta. Pues bien, el Instituto de Humanismo, concienciado y comprometido con este concepto de ciencia abierta, ha decidido desarrollar una plataforma digital, una plataforma a la que hemos llamado Portal de Humanismo y que es accesible a través de la dirección humanismo.unileon.es. Los objetivos de este portal son dobles. En primer lugar, pretende mejorar la visibilidad de la productividad científica de nuestros investigadores. Y en segundo lugar, fomentar la investigación y el conocimiento, tanto en humanismo como en tradición clásica. Una de las funcionalidades más importantes de este portal es, sin duda, que su motor de búsqueda actúa sobre los metadatos tradicionales de los registros bibliográficos, esto es, el autor, el título, la materia, etcétera, pero además lanza la búsqueda sobre el texto completo de los libros, capítulos de libros y artículos científicos que hemos almacenado en la plataforma. Partiendo de algún ejemplo de las obras impresas que ha mostrado el profesor Nieto, veremos ahora cómo se muestra la información en el portal. Por ejemplo, escritos varios de Pedro de Valencia. Como vemos, se muestra la descripción bibliográfica de la obra completa, autor, coordinador, la temática, la fecha de publicación, así como información enriquecida y de valor añadido. Como puede ser en este caso, mostrar las reseñas, lo vemos en este apartado, las reseñas que han aparecido en otras publicaciones en las que se analiza este libro concreto y que son una muestra más del interés o calidad de la obra. El registro bibliográfico, además, puede exportarse a gestores bibliográficos o puede, como vemos en esta zona, capturarse a través de un lector de códigos QR. Lo más importante es, sin duda, como hemos adelantado, que con un clic podemos acceder al texto completo de la obra. Podemos observar un poco cómo la calidad y la capacidad que tenemos para trabajar con la edición crítica es excelente. Pero, asimismo, hemos apostado por un análisis más detallado y más completo, es decir, por la mayor granularidad posible en la descripción bibliográfica. Y, con este fin, se han añadido registros analíticos. Si clicamos en esta opción de capítulos del libro, el portal nos lleva, en este caso, a los 12 capítulos que componen esta obra concreta. ¿Cómo se aprecia? Clicando en alguno de ellos, Se ofrece la descripción bibliográfica del capítulo concreto, detallando autores, editores, traductores, se los hubiera, de este capítulo. Y, entre otros valores añadidos, se ofrece, cuando es posible, información sobre el manuscrito original. Está en este apartado, en concreto, sobre el manuscrito original sobre el que se ha trabajado, sobre el que se ha hecho la edición. En este caso, nos habla de que existen dos manuscritos, un autógrafo digitalizado y una copia sin digitalizar, y que están ambos en la Biblioteca Nacional. Con un clic, accedemos a la aplicación de la Biblioteca Nacional. La nota nos decía que este capítulo concreto está en el folio 22, y aquí lo tenemos. Folio 22, descripción de la primera de las virtudes y el texto manuscrito de Pedro de Valencia. Con todo, volviendo al registro, sigue siendo interesantísimo que podemos acceder al texto completo de este capítulo. Igual que hacíamos antes, pero ahora al texto completo del capítulo. Esperamos que el portal sirva para conocer y para valorar mejor la investigación que se hace desde las humanidades. Yo soy Leticia Barrenuevo, y soy la responsable de la Biblioteca de Filosofía y Letras, y estoy aquí un poco como colaboradora del Instituto de Humanismo y Tradición Clásica, y apoyo y doy soporte a los investigadores del Instituto, y les asesoro en cuestiones técnicas que necesitan. La Biblioteca Universitaria ha querido también apostar por difundir y promocionar la investigación humanística que se realiza dentro del Instituto, y para ello ha incluido dentro de su repositorio institucional, de su archivo digital abierto, muchas de las colecciones y trabajos que se han realizado y se han digitalizado en el Instituto. Ante nosotros tenemos Bulería, que es este repositorio institucional del que hemos hablado. En él podemos localizar, nos vamos a buscar por materias. Introducimos el nombre de Pedro de Valencia, y aquí podemos ver todos los registros y todos los trabajos que hay de esta persona. Bajamos un poco para abajo y vemos cómo podemos localizar uno de los documentos que se han mostrado, que la profesora Albite ha mostrado con anterioridad, y que también están incluidos dentro del portal de Humanismo. Hablamos de obras completas de Pedro de Valencia, escritos varios. Aquí tenemos un registro bibliográfico, parecido al que nos ha mostrado la profesora Albite, en el que están todos los datos o toda la información relacionada con la obra, cómo es el título, cómo es el autor, el editor, la fecha, el ISBN, y abajo del todo podemos visualizar el texto completo de la obra. De la misma forma que veíamos en el portal de Humanismo. Creemos que es importante que la biblioteca muestre esta información y creemos que es otro punto de acceso y otro punto de localizar este tipo de información y estas colecciones y darles mayor visibilidad.